Bien, comenzamos entonces con el bloque Más Salud. Vamos a hablar de los mitos y verdades de las dietas. Comentábamos con Carito Dabdud que nos habían mandado una indirecta, Carito. Nos han visto medio gorditos, así que vamos a ver este tema importante. Ya estamos con la especialista Silvia Rodríguez para hablar sobre los mitos y verdades de las dietas. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como siempre lo hacemos, primero comenzamos con la definición. A ver, ¿qué es la dieta? ¿Qué es una dieta? Ya, perfecto. Sí, muchas veces las personas piensan que una dieta significa no comer nada o comer solamente verduras con pollo para bajar de peso. Pero una dieta significa todo el régimen que tú tienes durante el día, todo lo que tú comes durante el día, eso es tu dieta. Entonces, pueden haber dietas para bajar de peso, pueden haber dietas para subir de peso, para alguna enfermedad, depende de cada uno. Pero, ¿qué es lo ideal? Que una nutricionista te haga una dieta y que tú no sigas ese tipo de dietas extremas de las que vamos a hablar justo hoy. Y que no todos cumplimos, ¿no, doctora? Sí, también. Que eso es lo real, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero, digamos, para bajar de peso, ¿no? Comencemos con eso. ¿Qué es lo que debemos hacer, por ejemplo? Ya. Como recomendación general. Como recomendación general, lo que yo les voy a decir es que eviten los productos procesados. Todo lo que sea envasado, productos de panadería, todo lo que contenga más de un ingrediente, por ejemplo, unas galletas que vienen a tener el azúcar, más la harina, más la grasa, ese tipo de cosas no nos van a ayudar para que nosotros podamos perder peso. O todo lo que tenga alimentos refinados. productos gaseosos que tienen azúcar refinado, productos de panadería, como les comentaba, las galletas, el tipo de barritas que también tienen azúcar, más la harina. Entonces, esos productos yo no los recomiendo para una dieta para bajar de peso. Ajá. Pero lo que yo les recomiendo, de todas maneras, si tienen un objetivo, es ir donde un nutricionista y no seguir este tipo de dietas milagrosas o que vean en internet o donde la vecina. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces nos venden estas ideas de que o aplica esta dieta que es milagrosa en tantos días ya esta figura y no es cierto. Sí, y no es cierto porque cada persona es diferente, tiene un ritmo de vida diferente, una rutina, un tipo de actividad física. Entonces, cada uno debe tener una dieta distinta que se adecue a su estilo de vida. Entonces, ir donde un nutricionista, donde el nutricionista te evalúe y a partir de eso saque tu dieta ideal para que tú logres ese objetivo que en este caso sería bajar de peso. Correcto. Pero la idea es aprender a comer y no dejar de comer, porque también se piensa eso. Ese es un detalle, a propósito que lo menciona. Vamos con el tema de los mitos y verdades, ¿no? Sí. Que siempre lo hacemos. A ver, justo lo que estaba mencionando. Saltarse una comida, eso me va a hacer bajar de peso. Ya, yo no como, yo no tomo desayuno, no almuerzo, no ceno y con eso ya la barajo, como se dice. ¿Esto es cierto o no? Claro. Puede ser que funcione, sí, porque tú le estás disminuyendo las calorías de una comida. Por ejemplo, si me salto el desayuno, no estoy consumiendo esas calorías. Pero, ¿qué pasa? Que después te va a empezar a dar más ansiedad o ganas de comer durante el día, en la noche, sobre todo, que después de cenar tú te vas a dormir. Entonces, no quemas calorías. Para mí lo ideal es no saltarse las comidas, por lo menos tener las tres principales. Si es que puedes hacer las dos meriendas, mejor para controlar el tema de la ansiedad, pero no son vitales. Entonces, no saltarse las comidas es una de las recomendaciones. Y ese tema de la cantidad también de comidas al día, ¿no? ¿Cinco son las recomendables? Cinco son las recomendables para esas personas que tienen mucha ansiedad o ganas de estar picando durante el día o mucha hambre en la noche. Entonces, estas cinco comidas los ayudaría a controlar, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, que son los que bajan y suben y ahí es donde te dan ganas de picar o la ansiedad. ¿Y cómo deben ser estas cinco comidas? Estas cinco comidas, las principales, las tres, desayuno, almuerzo, cena y las meriendas tienen que ser comidas, pero comidas pequeñas. Pueden ser de repente un puñado de frutos secos, pueden ser de repente hasta unas frutas, pueden ser, pueden acompañar, por ejemplo, no sé si hayas escuchado que se puso tan de moda la chía. Claro. La chía, se puede hacer un pudín de chía como este, por ejemplo, que es yogurt con chía y le pones frutitas encima. Entonces, puede ser un snack muy bueno. ¿Y en esa cantidad, por ejemplo, esta dosis está bien? Va a depender de cada uno, puede ser para una persona que sea esa cantidad, para otra de repente la mitad, pero depende mucho de cada uno. Igual la chía crece, entonces es una cantidad que parece mucho, pero realmente es más efectiva, porque ahí se habla mucho de este producto en los últimos tiempos, ¿no? Sí, la chía es un alimento que tiene mucha fibra, por eso que forma ese musílago que hace que crezca y se forme esta sustancia. ¿Qué tiene la fibra? Que nos va a dar sensación de saciedad, o sea, nos va a llenar un poquito más. Por ese lado funciona y por otro lado porque mejora o regula el sistema digestivo, entonces nos ayuda a eliminar todo lo que nosotros consumimos. Correcto. Doctora, otra consulta, a ver, una mujer que está dando de lactar, ¿no?, que está con el bebé, ¿puede hacer dieta o no? Sí, claro que sí. Puede ser una dieta ya sea para bajar de peso, para mantener su peso, para mejorar su calidad de alimentación, pero siempre y cuando lo haga un nutricionista. Ajá, pero si es para bajar de peso, digamos, hay creencias que eso puede afectar en el tema de la producción de leche, que le puede afectar al bebé, ¿esto es cierto o no? No, no es cierto porque el nutricionista se encarga de darle todos los nutrientes que la persona necesita para que esté saludable, pero a la vez logra el objetivo que en este caso sería bajar de peso. Entonces una lactante podría así hacer una dieta para bajar de peso. ¿Y eso también aplica igual, por ejemplo, para una mujer gestante, una mujer que está con embarazo, ¿también puede hacer dieta para bajar de peso? Sí, dependiendo de cómo veamos el diagnóstico, no solamente de repente para bajar de peso durante el embarazo, sino para que no lo suba de manera drástica como suele pasar. Se puede hacer una dieta para eso, sí. Ajá, una consulta también que nos hacen por interno. Sí. Si la etiqueta de algún producto dice sin grasa o poca grasa, ¿eso significa que yo me puedo comer todo lo que quiera y no me va a pasar nada? ¿No voy a aumentar de peso? ¿Es cierto? ¿Es un mito o es una verdad? Es un mito porque puede ser que sí tenga menos grasa, pero le adicionan algo extra. Puede ser que le adicinen extra de azúcar, porque tienen que balancear ese tema del sabor y no hacer un producto sin sabor. Entonces sí por ahí que le ponen otra sustancia que a la vez no va a ser buena para nuestro organismo. Yo les recomiendo irse siempre por lo más natural posible y evitar los procesados, así digan light o bajos en grasa. No hacerle caso a estas etiquetas. Sí, o sea, hacerle caso y leer también nosotros mismos la parte del etiquetado de ingredientes, no la parte de calorías, sino ingredientes. Si es por ejemplo, ahí es un producto sin grasa o un yogurt sin grasa, leer si es que tiene extra de azúcar. Entonces ahí sería el tema de evitar azúcar y grasa dentro de ese producto, pero leer siempre nuestras etiquetas. Correcto. Es mito, ¿verdad doctora? Que el arroz engorda, el arroz normal, el que comemos la mayoría de peruanos. Ya, engorda si es que tú te excedes en la cantidad, pero si tú lo comes en la cantidad que deberías en el almuerzo, de repente no muy tarde en la cena, podrías comerlo, no hay ningún problema. ¿Cuánto debería ser esa cantidad? Esa es la pregunta, porque los peruanos somos arroceros, nos gustan ponerle una buena cantidad. Yo por ejemplo en mis dietas de mis pacientes les pongo arroz. Si es que no les gusta el integral, porque yo les recomiendo el integral, ponemos el blanco, le adicionamos un poco de chía, de linaza, para que tenga más fibra este arroz y sea más nutritivo. Pero la cantidad varía, dependiendo de cada uno, puede ser una taza de arroz cocido, media taza para otra persona, pero por ahí va la cantidad. Una taza, nada más. Y ahí, digamos, yo tengo conocimiento que ustedes tienen hasta una forma de presentar los platos, la cantidad que tienen de ir de carbohidratos, de vegetales, en fin. Sí, que es de manera general lo que se recomienda, que la mitad del plato sean vegetales, la otra cuarta parte carbohidratos y la otra cuarta proteínas, pero eso como depende de cada uno, como cada uno es diferente. ¿La mitad del plato de vegetales? Sí, sí. Yo les recomiendo tener un plato aparte de vegetales, es más, es lo mejor. Complicado de cumplir, ¿no? Pero es necesario, obviamente. Sí, pero es cuestión de acostumbrarse. Y el tema de los carbohidratos, que están mencionados también. Eso, digamos, es lo que genera que una persona pueda subir de peso. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cuáles son los productos más conocidos, digamos, para que el público lo tenga claro? Los carbohidratos son sustancias que nuestro cuerpo necesita para la energía. Es como el combustible que le ponemos al carro. Entonces, los necesitamos sí o sí, pero tratemos de elegir los carbohidratos más naturales. Por ejemplo, en el caso de los tubérculos, puede ser camote, papa, arroz, pero elijamos el arroz integral, quinoa, que es tan nutritiva, la kiwicha, la cañigua, las minestras son carbohidratos. Y también viene dentro del grupo de carbohidratos las frutas. Entonces, no es que sean malos los carbohidratos, nos ayudan muchísimo a tener energía y a realizar otro tipo de reacciones en el cuerpo, pero la cantidad es la que de repente nos puede hacer engordar. Entonces, hay que tratar de no adicionarle carbohidratos. Por ejemplo, carbohidratos son los que yo mencioné, pero un carbohidrato malo o que no es recomendable en exceso es el azúcar, por ejemplo. Entonces, no adicionarle a este jugo de frutas que es bueno azúcar. O sea, ahí estamos cometiendo ese error. Entonces, tratar de no adicionar azúcar o carbohidratos a nuestros alimentos. Correcto. Anita de Coma nos está consultando sobre el tema del agua de quión o el agua de perejil, que también dice que circula en las redes, en fin. Sí. ¿Eso es efectivo? ¿Eso es cierto? ¿Ayuda a bajar de peso? Ya. Ningún tipo ni de agua de limón en ayunas, ni agua de quión, ni de perejil nos hace quemar grasas. Ningún alimento que nosotros ingiramos nos va a hacer quemar grasa. Lo único que hace que quememos grasa es el ejercicio. Si nosotros nos movemos, quemamos grasa. Siempre y cuando tengamos una dieta adecuada para lograr ese objetivo de quemar grasa. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el quión, por ejemplo? El quión es un gran desintoxicante, el quión es un gran antiinflamatorio, ayuda a procesos virales. Entonces, por ese lado sí, pero para quemar grasa o bajar de peso, no. ¿Ayuda para otras cosas? Sí, para otras cosas, pero no para bajar de peso. Otra consulta también, el bicarbonato con limón, ¿funciona o no funciona? Funciona, por ejemplo, para temas de acidez o de reflujo, pero no para bajar de peso. No para bajar de peso. Uno de los remedios quema grasa, no. Tenemos que nosotros movernos para quemar esa grasita. ¿Y por qué se tiene esa idea, digamos, que el limón efectivamente ayuda mucho para este tema? Por el tema del ácido, puede ser que nosotros pensemos que a la hora de juntarlo con una grasa lo va a quemar, pero realmente no pasa eso. No, eso es un mito, un gran mito. Correcto, y lo mencionaba también, los ejercicios, que es fundamental, ¿no? Sí. ¿Es suficiente, digamos, hacer dieta para bajar de peso o eso tiene que ir acompañado de todas maneras con ejercicio? Tiene que ir acompañado de todas maneras de actividad física, de la actividad que a ti te funcione mejor y que te guste, pero que haga que te muevas. Ya sea que hagas de repente una clase de baile o es al gimnasio o hagas algún tipo de ejercicio funcional con tu propio peso del cuerpo en la casa. Pero ese es un 30% y el otro 70% es la dieta, pero van acompañados, porque nosotros lo que queremos bajar es grasa cuando subimos de peso. Y cuando solo hacemos dieta y no hacemos nada de ejercicio, bajamos músculo. Por eso perdemos tonicidad y empezamos con la flacidez. Entonces los dos van de la mano, tenemos que hacer los dos. Importante. Doctora, una consulta más. El tema, por ejemplo, de ir disminuyendo peso, ¿tiene que ser de forma paulatina, de forma lenta o puede ser una cuestión rápida? ¿Es perjudicial a veces bajar así? Porque a veces vemos, ¿no? Personas que las ves un día y a la semana siguiente o al poco tiempo las ves pero delgadísimas. Sí. ¿Eso es contraproducente? Sí, podría ser. Depende de cada uno la cantidad de peso que vaya a perder, dependiendo de con cuánto esté empezando. Lo ideal es que pierda el 5% del peso al mes. Es un aproximado. Si es que nosotros bajamos las calorías de la dieta de manera extrema y hacemos que el paciente baje mucho de peso, ¿qué va a pasar que el metabolismo se enlentece? Entonces ahí es donde se va a estancar y le va a costar bajar de peso en los siguientes meses. Y aparte que puede traer muchas enfermedades o complicaciones a lo largo del tiempo. Entonces lo ideal es poco a poco ir acompañando esta pérdida de peso, que es el 5% al mes, con la actividad física. Y este tema también bastante recurrente y conocido, ¿no? De la banda gástrica que se hacen estas intervenciones, incluso ahora a personas con menor edad, ¿no? Son muy jovencitos, hasta niñas, digamos, que se someten a este tema. ¿Eso también funciona o depende igual siempre del tema de lo que comamos, de cómo nos alimentamos? Claro. Funciona, depende de cada paciente, él lo va a necesitar. Si es que ya tiene un peso extremadamente alto, si es que ya tiene una obesidad mórbida. Pero ¿qué pasa? Que yo preferiría que ese tema de la obesidad lo traten primero con un nutricionista y un psicólogo, porque es todo un tema, es un trastorno alimenticio la obesidad. Entonces primero que se trate de esa manera y después viendo cómo evoluciona el paciente, ver la posibilidad si es que se hace un tipo de este tipo de cirugías bariátricas. Perfecto. Para ir cerrando, menciónenos por favor o reiterenos los productos o los alimentos que usted considere más importantes que debemos siempre tener en cuenta. Ya, siempre debemos tener una dieta saludable, ya sea para bajar, subir de peso, para lo que tú quieras, vegetales, no pueden faltar los vegetales de diferentes colores, verduras de diferentes colores, carbohidratos, no quitarlos de las dietas, sino conseguir carbohidratos más sanos, arroz integral, quinoa, menestras, tener también... ...de origen vegetal, que no falten las frutas tampoco, son muy importantes. En general tener de todo, por ejemplo semillas como tenemos acá, chía, linaza, que nos van a aportar muchísima fibra, muchísimos nutrientes. Entonces tratar de tener en la casa alimentos naturales para evitar pecar con esos alimentos que son procesados y que no son recomendables. Excelente, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Silvia Rodríguez, nutricionista, y así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud. ¡Gracias!